En el último desembolso que se está ejecutando, presidente, son 26 mil millones de moraníes, se recomienda la aprobación atendiendo lo importante de fomentar los programas destinados a la primera infancia, así por el hecho que estos recursos corresponden al último tramo o desembolso de un crédito asumido hace varios años y que tiene estos saldos como últimos remanentes. Las actividades se encuentran en plena ejecución, por lo que es sumamente importante dar continuidad y conclusión a la ejecución de este préstamo y a las actividades propias que se encuentran financiando. También es importante indicar que no compromete ningún tipo de gasto en concepto de servicios personales. Solicito el acompañamiento de los colegas por la importancia de estos presidencias. Muchas gracias. 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 Gracias.